qué tal amigos hoy les traigo la aplicación trigger fire para poder ponerle sonido a los puntos de tu canal en twitch espero les sirva el vídeo si es así dejame un like compartilo que me ayudas un montón lo primero que vamos a hacer es ir a la aplicación perdón a la página trigger fire les dejo el link en la descripción se van a loguear con twitch esta aplicación la única manera que funciona es con twitch le damos autorizar si es la primera vez le va a pedir permisos le va a pedir que se loguen y bueno una vez terminado esto nos va a aparecer una página en la cual podemos crear nuestras alertas en la parte derecha abajo para ver el signo más en el cual vamos a poder crear nuestra alerta en este caso por empezar vamos a ponerle un nombre del comando este mismo nombre tiene que estar exactamente igual en twitch pero primero vamos a hacerlo acá bien vamos a crear el comando sonido por ejemplo sonido no sé qué puede ser sonido sonido vamos el sonido nada más por ahora de prueba al lado del sonido al lado del comando va a aparecer una especie de lupa una especie de símbolo le dan clic izquierdo y tiene que poner exactamente lo mismo porque porque esto es lo que nos va a dar le ponen salvar este comando con el de la derecha es el mismo que tiene que estar en twitch bien eso es fundamental tiene que estar exactamente igual podemos adjuntar en la parte de sonido podemos colocarle un sonido obviamente pueden buscar sonidos por ejemplo le doy un tipo en la página my instant puntocom esta botonera tiene un montón de sonidos cortos que ustedes pueden utilizar para sus gif sus gif sus alertas lo que sea por ejemplo le dan clic izquierdo se abre y tiene la posibilidad de descargar como mp3 le dan que si guardar como traten de tener una carpeta ordenada donde van a dejar sus cosas entonces le van a poner este 6 le dejo el nombre y ya está guardado bien volvemos a la página de trigger fire le damos en subir y buscar archivo en este caso yo tengo mi carpeta de alertas voy a buscar la que recién bajamos este 6 la cata le damos cargar una vez cargado le dan la colomita que se va a estar cargando aquí también lo que pueden hacer es a esta alerta agregarle una imagen o un gif yo tengo aquí algunos ya guardados como hice esto le doy otro tip van a la página y p y si la conocen en la cual pueden descargarse lo que son los gif entonces vamos con la bueno ahora estamos en el mes de octubre estamos en el mes del del halloween así que vamos a encontrar muchísimo de esto también pueden buscar por categorías de deporte entretenimiento y etcétera yo por lo general trato de que sea algo entretenido bien vamos a bajar alguno para la muestra bueno cualquiera vamos a bajar el Justin Bieber haciendo ganas clic derecho guardar imagen como vamos a ponerle Viver no hacemos escribir Viver bueno no importa lo bajamos volvemos a la aplicación a la página de Tigerfire le damos de nuevo subir y buscamos Viver le damos a cargar esperamos que cargue ya tenemos creado nuestro nuestro gif nuestra alerta ahora nos falta vincularlo en Twitch le damos salvar vamos a nuestra página de Twitch por cierto no se olviden de seguirme cabellón bajo 198 estoy todos los días 22 30 si tienen alguna duda alguna pregunta van a ir a los comentarios y lo hacemos en directo bien en nuestro canal marcamos en nuestra foto de perfil en la derecha y vamos a panel de creador luego en la izquierda vamos a ir a comunidad puntos del canal en la sección de abajo administrar recompensas clic izquierdo y vamos a crear una nueva recompensa en este caso se debe llamar exactamente igual como estaba en la primera en la página de trigger fire si mal no recuerdo era sonido si sonido bien y acá le podemos poner Viver para tener una identificación o no no se falta le ponemos los costos de puntos y siempre les recomiendo que los puntos sean bajos menos de 500 recuerden que cada una hora que la gente lo ve ganan de 200 a 300 puntos depende bien tenemos creado esto abajo va a aparecer ponerle un icono cambiar el color va a aparecer por ejemplo también si quieren un límite de que la gente cambie no sé uno por cada por cada view eso lo manejan ustedes bien le damos crear ya tenemos creado en la página trigger fire y vinculado en la alerta en nuestro stream en nuestro perdón página de twitch nos falta ahora colocar esta escena en el obs para poder vincularlo con nuestro obs tenemos acá en la parte rosa el link copiamos el enlace vamos a nuestro obs signo más navegador le ponemos trigger para poder diferenciarlo vamos a ponerle otro nombre aplicación trigger sí en esta sección de url le damos control v ya tenemos copiado nuestra escena de alerta de trigger entonces cuando alguien cambie lo que es trigger va a estar apareciendo el baile y el sonido eso sería todo después les dejo a ustedes la imaginación de cómo pueden configurar que pueden hacer obviamente pueden colocar diferentes sonidos diferentes imágenes lo que esté de moda o no si quieren que la gente hagan algo no por ejemplo yo tengo puesto que la gente al cambiar los dos mil puntos el stream cambia y hagamos una revisión de instagram eso se lo dejo a su criterio bien si tienen alguna duda por favor dejen en los comentarios voy a estar en twitch todos los días 22 30 les agradezco por ver el video les mando un fuerte abrazo y chau 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 chau